Los sindicatos nucleados en el Frente Sindical hemos decidido confluir en una medida unificada de cese de actividades por 24 horas en cada una de las organizaciones que nos presentamos para el día 30 de abril a partir de la ciudad. ¡Y al que no les gusta, se jode, se jode, unidad de los trabajadores! ¡Y al que no les gusta, se jode, se jode, unidad! Planteándonos un objetivo que están reclamando las trabajadoras y trabajadoras y el pueblo argentino de punta a punta del país. Aunque haya algunos dirigentes que piensen que no hay motivos nosotros decimos que la situación que están atravesando nuestros hijos, nuestros abuelos, las trabajadoras y los trabajadores con este modelo económico de este gobierno neoliberal de derecha que está destrozando las esperanzas del pueblo argentino y que intenta sumergirnos en la peor de la pobreza con reforma laboral, con reducción de nuestro salario y pérdida del poder adquisitivo con miles y miles de despidos todos los días, con cierre de fábricas, cierre de pymes, con ninguna posibilidad de pensar y soñar en tener la patria que soñaron Perón en el intercanto, compañeros y compañeras de nuestra patria. Nosotros venimos a plantar bandera, venimos del plenario de las 12 TA con un mandato votado por unanimidad para que conjuntamente que a fin de mes vayamos al paro nacional con la comunicación de todos los argentinos. La unidad es el camino, sin unidad no tenemos el camino. ¡Fuerza que no hay ninguna posibilidad! ¡Se escogen! ¡Se escogen!